Acabamos de tener noticia del fallecimiento de Ada, la chica nigeriana brutalmente atacada por el asesino de Bilbao. Lo primero que queremos hacer es condenar este asesinato y el asesinato que tuvo lugar la semana anterior, también a manos de la misma persona. Y denunciar una vez más que las mujeres siempre son el eslabón más débil de la cadena. Y en este caso Ada era el eslabón más débil por muchas razones. Porque era mujer, porque era una chica inmigrante, sin papeles, que además ejercía la prostitución en la calle y carecía de muchas protecciones. Así que condenamos este hecho por todas estas razones y hacemos un llamamiento también a que el conjunto de los partidos, cada una de nuestras responsabilidades institucionales que ostentamos, hagamos todo lo posible por mejorar las condiciones de las personas que vienen de otros lugares del mundo a trabajar, a buscarse un futuro mejor a nuestras tierras, para que tengan los mismos derechos de verdad que todos los que vivimos aquí. Y también reconocer que en este caso en particular se ha impedido seguramente el que se cometan más asesinatos en el futuro, gracias a la colaboración ciudadana. Si esa mujer bilbaína que escuchó los gritos de Ada el domingo pasado no hubiera llamado a la policía, seguramente tendríamos noticia lamentablemente en los próximos días de más asesinatos. Así que una vez más hay que agradecer la colaboración ciudadana y decirle a los ciudadanos y ciudadanas que su colaboración es fundamental en todos los casos, pero en los de violencia es también muy importante. Gracias. Gracias.